Hola, qué tal mis amigos, cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el registro de extranjero, cómo se hace este registro, dónde lo pueden hacer, para qué sirve y otras cosas más. También voy a dar unos tips, unos requisitos al final del video que ustedes deben presentar a la hora de formalizar este registro. Para todas aquellas personas que son nuevos en el canal, les invito a suscribirse y a darle me gusta al video para que se siga expandiendo muchísimo más este video y este canal. También voy a dejar el link del canal de Telegram debajo en la descripción del video. Si necesitas algún tipo de gestión con Saren, con INTT y con Saime. Muy bien, dado la afluencia de venezolanos que han salido del país desde hace muchos años, esto también ha creado que muchas personas de nacionalidad extranjera vengan a Venezuela, ya que se han relacionado, se han casado con venezolanos, tanto mujeres como hombres, o quizás también han tenido hijos en el extranjero. Y esas personas en algún momento desean venir a Venezuela, bien sea por viajes, turismo, o quizás vienen a ser formal una vida acá. Pero en todo caso, todos esos extranjeros que han formado familia con un venezolano y estén acá en Venezuela para poder hacer algún trámite, un acta de matrimonio, que es en este caso de este video, que va a ser muy común, ya que hay muchos extranjeros que se han casado con venezolanos. Van a necesitar este registro para poder solicitar un acta de matrimonio, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces acá yo les voy a explicar cómo lo deben hacer. En este caso, esta pareja en específico, la persona, la muchacha, la mujer, está en Venezuela, se casó con el extranjero acá en Venezuela, pero el extranjero regresó a su país natal. Entonces, esta persona debe hacer el registro o ayudarlo a hacer el registro. ¿Y cómo se hace? Bueno, simplemente vamos acá a la página del Saren, que debajo de la descripción del video yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar de forma directa. Una vez que estén acá, vamos a darle donde dice tipo de identificación, obviamente vamos a colocar extranjero, número de identificación, van a colocar el número de pasaporte de la persona extranjera, la nacionalidad de la persona extranjera, nombres, en este caso, si tienen dos nombres, colocan los dos nombres, apellidos, si tienen dos apellidos, colocan los dos apellidos, teléfono local y teléfono celular. Teléfono local y teléfono celular, como pueden ver, tienen un asterisco y es un requisito obligatorio colocar. Obviamente ustedes no pueden colocar un número extranjero acá, tienen que colocar un número venezolano, bien sea de la pareja o de un familiar. Igualmente van a hacerlo con el teléfono local. Un correo electrónico que ustedes estén utilizando. Acción a realizar el trámite. Acá vamos a solicitar, en este caso vamos a colocar solicitante. Vamos a solicitar un acta de matrimonio. Van a colocar la dirección exacta de la vivienda acá en Venezuela. Luego pasamos a la opción de datos del trámite. Acá simplemente vamos a ubicar el tipo de oficina. Si fue o en este caso, si se casaron, si el acta de matrimonio fue realizada en una notaría, en un registro principal, en un registro público. Ok. Vamos a colocar el registro principal. Entidad, van a colocar el estado. En este caso voy a colocar Zulia. Oficina, fíjense que le sale la dirección de la oficina. Acto, legalización de firma. Ok. Tienen varias opciones. Copia certificada, protocolización, notas al margen. En este caso vamos a solicitar una copia certificada del acta de matrimonio. Forma de pago, transferencia, exonerado, divisa. En este caso es una transferencia que se debe hacer con la planilla PUP. Si ustedes no saben cómo cancelar o cómo hacer un pago con la planilla PUP por internet, yo les voy a dejar el link de ese video para que ustedes vean paso a paso cómo se puede pagar la planilla PUP. Ok. Muy bien. La fecha de la solicitud, colocan el día que van a hacer la solicitud. Y acá en adjuntar documento van a agregar que no pase de este peso. Ok. Vamos a tratar de hacerlo en PDF para colocarlo acá. Agregar documento de identidad. En este caso es el pasaporte de la persona extranjera. Lo colocamos en PDF y lo colocamos acá donde dice elegir archivo. Agregar documento del trámite a realizar. Vamos a colocar un archivo en PDF del acta de matrimonio que es el documento que voy a solicitar acá. Ok. Agregar planilla PUP. Esta es la planilla del SAREN donde se paga el trámite que ustedes van a realizar. La planilla la van a colocar acá donde dice elegir archivo. Agregar poder en caso de actuar a través de un poder. Bueno, en este caso no se está actuando a través de un poder. No se coloca nada. Simplemente vamos a darle donde dice no soy un robot y luego damos guardar. Ahora, el registro para una persona extranjera se tarda de dos a cuatro semanas. Ok. De dos a cuatro semanas es lo que tarda el SAREN en registrar a las personas extranjeras. ¿Cómo van a saber? Bueno, obviamente como ustedes colocaron el correo electrónico, pues les va a llegar un correo electrónico indicando de que su registro ha sido exitoso. Muy bien. Ahora, otra cosa que les quería comentar. Al momento de que el registro sea exitoso y ustedes vayan a retirar un documento, van a necesitar dos copias de la planilla PUP del pago. Van a necesitar dos copias del timbre fiscal para el documento que van a solicitar. Y también van a necesitar dos copias del acta de matrimonio o el documento que ustedes estén realizando a través del SAREN. Esa es una información que considero que deben tomar en cuenta al momento de solicitar este tipo de documento, ya que sin estos requisitos no van a poder retirar o terminar de realizar su trámite en las oficinas del SAREN. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta información les haya servido de mucho. Recuerden, si son nuevos en el canal, les invito a suscribirse y a darle me gusta al video para que se siga expandiendo muchísimo más esta información y este canal. También voy a dejar el link del canal de Telegram. Si necesitas algún tipo de gestión o trabajo con Saime y NTT, estamos a la orden por ahí. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.